Lavado de dinero, extorsión y amenazas contra el empresario Enrique Ray son tres de los siete procedimientos judiciales que enfrentan Mario Calderón y su esposa Claudia María Herrera, quienes desde hace 11 meses guardan prisión. En el contexto de los últimos acontecimientos en torno al caso que afecta a nuestros clientes Mario Calderón y Claudia María Herrera, hemos venido esta tarde a solicitarle formalmente al señor fiscal general de la república que solicite la nulidad en tres procesos penales que pudieran estar afectados por fraudes procesales, por falsedades documentales y por irregularidades. en la investigación. Sus abogados defensores llegaron esta tarde al ministerio público para exigir al fiscal general nulidad en estos casos, pues a su juicio existen irregularidades en la investigación. A cada fiscal que tocó estos expedientes, porque según lo que hemos escuchado, los fiscales sabían que se estaba cometiendo una injusticia. Además denunciaron que Claudia María Herrera de Calderón sufre de insuficiencia renal y que en los 11 meses que ha guardado prisión su salud se ha deteriorado. Claudia tiene insuficiencia renal crónica avanzada, ella vive con un riñón y desde que está privada de libertad está progresivamente perdiendo su funcionamiento renal, de hecho ahorita está hospitalizada, ¿verdad? Claudia María Herrera tiene, como les digo, 11 meses de estar privada de libertad y no solo basta con que el fiscal diga que se han cometido tales o cuales delitos, pero que se traduzca en una libertad para ella, porque de lo contrario podemos tener un daño irreparable. Por otro lado solicitaron que todos los fiscales y jueces que participaron en este caso sean investigados debido a los recientes señalamientos contra el exfiscal Luis Martínez, el empresario Enrique Reis y sus colaboradores. Para El Noticiero, Ángela Escobar.